Y en este bloque conoceremos a los futuros propietarios de los nuevos camiones de carreras que estamos preparando. Nos encontramos en la ciudad de Catuete con Marcus Cotter, él es una de las personas que va a construir otro camión más de carrera. Él es de la ciudad de Bellavista, Itapúa. Marcus, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros vamos a... estamos todos ansiosos, vamos a construir un camión de carrera. Estamos acá con unos amigos, estamos viendo cómo va a funcionar el proyecto, estamos muy curiosos, ojalá que salga todo como nosotros estamos esperando. Y bueno, es un nuevo desafío y vamos a ver si sale algo bueno. Algo importante que vinieron toda una comitiva de la ciudad de Bellavista acá para ver cómo se construyen los dos camiones. Así mismo, hoy estamos acá construyendo dos camiones, ahora el próximo movimiento va a ser que vamos a construir dos camiones más en Bellavista, en el taller de Líder Express S.A.O. y yo espero que nosotros vamos a poder avanzar en más camiones para armar una carrera en Paraguay. La primera carrera de camiones en Paraguay, vamos a decir. Espero que podemos lograr eso haciendo ese sueño, todos juntos. Marcus, nuevamente muchísimas gracias por apostar y apoyar en este emprendimiento. Muchas gracias a vos, Fernando, para apoyarnos y para venir siempre. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Vamos a comenzar ahora. Ahora con Manuel Maciel, él es de la Comisión Directiva del Centro Paraguayo de Camiones de Carreras. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días y bueno, ¿qué te parece todo esto que estamos viviendo? Buenos días, Fernando. Realmente yo creo que es un sueño ya cumplido. Algo que hace mucho tiempo hablamos de esto como un sueño y hoy está siendo realidad. Estamos junto a los tres primeros camiones del Paraguay. Dos por empezarse en Colonia Unida y bueno, creo que eso es solamente como camioneros podemos pensar eso. Como siempre, el paraguayo es optimista y bueno, vos tuviste la idea alguna vez de que esto se haga realidad. Y bueno, yo creo que hoy ya es una realidad. Con la bestia que tenemos ya ahí de fondo, ya son cuatro camiones y vamos a seguir sumando. Así mismo, ¿no? Y sobre todo ya se vienen los retos, la posibilidad de ir a Brasil a competir. Y bueno, eso va a hacer, Fernando, que esto se haga realidad mucho más rápido. Hoy hay empresarios que vienen a ver lo que se está haciendo y bueno, yo creo que esto rápidamente va a ir creciendo. Esperemos que a final de año podamos tener ocho a diez camiones, Fernando. Yo estoy muy convencido de que eso va a ser posible. Se están prendiendo rápidamente y bueno, creo que Santa Rita, una zona muy, muy grande, Ciudad del Este, Asunción, que todavía no se prendió. Y bueno, creo que los obetenses, los de Caguazú, son amantes de este deporte. Creo que estamos para apostar por mejorar, por ser más grande cada día. Y bueno, le invitamos a todos que confíen porque esto es un hecho. La primera carrera dijimos que vamos a hacer en Colonias Unidas, en el autódromo Erich Laustenlager. Así mismo, nosotros, Fernando, estamos modificando nuestra pista, estamos agrandando, estamos tratando de quitar lo máximo posible. Y estamos siguiendo el gran sueño del asfaltado, ¿no? Tenemos ya los contactos, estamos hablando. Esperemos que podamos, antes de fin de año, poder también contar con el asfalto de nuestro autódromo. Y bueno, y si tenemos que correr en tierra, como todos, caminamos la primera vez y siempre pisamos la tierra. Y como este proyecto fue creado en esa forma, bueno, no importa, vamos a correr en esa pista de tierra bien compactada, como siempre lo hacemos. Y bueno, disfrutar y bueno, darle el puntapié inicial para que este gran sueño se haga realidad. Manuel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a éxitos.